Macarena que se llama de apellido Vitorino que es la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama que se llama de apellido Vitorino que es la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos Ifon House Ifon House Macarena, Macarena, Macarena Que te gustan los veranos de Marbella Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera Bala tu cuerpo, alegría Macarena, tu cuerpo es pa' mal, alegría y cosa buena Bala tu cuerpo, alegría Macarena, de Macarena Macarena, Macarena Macarena, Macarena Macarena, Macarena, Macarena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!